Buenos días, tardes, noches, estamos aquí en CNJ, en otra partida de panteones. ¿Cuál hemos cogido? Ah, sí, hemos cogido el panteón chino y me acompañan Zarzapa. Hola. Ristar. Flózener. Hola. Y Pablo Cepé. Y Pablo Cepé siempre es el último. Yo, conforme va el orden de cartas. Que siempre sabes el último, no sé cómo te las reglas. Yo siempre el primero, no lo entiendo. Por él o no es. Y hemos cambiado de escenario, como somos cinco nos hemos permitido meternos en una arena. Y vamos a ver qué tal sale la cosa. Mal. Como siempre. Mira, esto lo veo con muchas posibilidades. Aquí se le pone una fuentecita que queda preciosa. Mira, se pone una fuentecita así y quedaría súper preciosa. Y aquí, aquí pones un... Mira, donde el caminito esté de piedra, pones mejor un caminito de agua y te queda mucho más bonito. Escúchame. Y al principio el caminito de agua pones otra fuente. Aquí habría que poner unas plantitas. Pero me he dejado a Artemis por ahí, pero unas plantitas alrededor de eso. Sí, lo que pasa es que las plantitas de Artemis están un poco muertas. Ya, son un poco, no sé. Un poco. Mucho más decorativa mi fuente. Ole. Ala, 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 que me la ha quitado. Sí. Report. Report for... No lo voy a decir. Me pide el Rafa Pico. Report for Telo. Va a ayudar al Monsaco este. Que si no... Va a ayudar. No, 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 no. ¿Qué vas a ayudar? Pero si le estoy uneando, chaval. Le estoy haciendo... Velocidad mía, velocidad mía. Vaya. Es broma, ¿eh? Que juego con velocidad, que no. Pues siguen unos cuantas personas, ¿eh? De atrás. Nada, nada. No le ha cogido nadie, ¿eh? Nadie importante. Pues dale. Que muero, que muero, que muero. ¿Dónde estás? Ven, que prisa, ven. No me acordaba del comando. Y mientras pasaba todo el mundo, me quedaba parado, tipo, ¿cuál era? Lol, no le meto nada a ese... A ese... A ese Sunwukon. A su Sunwukon. A su Sunwukon no le meto nada. Te curo la ulti, ¿eh? Te curo. Tengo ulti también, ¿eh? Vale. Vale, acabo de gastar mi dos, tío. Soy imbécil. Y Poseidon tiene ulti. Quita, Poseidon, que soy el rey del agua. Vale, luego no tengo mana. ¡Buena! ¡Ya está! Me voy a base, chicos. Os ha molado, ¿eh? Mirad a Bakus. A su bola, ¿eh? Ahí está el tío. ¡Jajaja! Le estoy equivocando todos los ataques sin mirar. Bako, porque... Es el VIX, tío. Está por ahí rayando. ¡Bako, please! Pero que está ahí solo. El tío. A ver, a ver. ¡Muy buena! ¡Que ha vuelto! ¡Madre mía! ¡Ha resucitado! ¡Bako, please! ¡Bako, please! Sí, le meto super poco, tío. A por buco no voy, ¿vale? No me he atrevido a lanzarle ningún ataque. Yo diría el mavas algún día de esto. ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Bakos! ¡Que no tengo mana! Yo tengo ulti. ¿Queréis que lo lance o me quedo? ¡Claro! ¡Claro! Yo tampoco. Me voy. Yo he nadado tampoco, así que no tardéis mucho. No, no, yo me quedo, yo me quedo. Me quedan 10 segundos de bufo, chaval. ¡Hala, hala! Tiene el bufo, chaval. ¡Cuidadito, cuidadito! ¡No! Este cae. Este es mío. ¡Floz se te ha ido! Este es mío. Este es mío. Este es mío. Este es mío. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Loki! ¡Aja! ¡Hala! Ahí te lo he quitado, corre. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Buena! ¡Es rapidito, por favor! O sea, cuando se me vaya la pelota, dejadme. Que no vayáis a por mí. Eh, que casi te salvamos, chaval. Perdón. ¿Te has vuelto a ir? Perdón. Pareces una chico. ¡Lo siento! Si, que habéis visto el panteón chino. Que acabamos de grabar. Si te voy a decir cosas, nosotros acabamos de abrir cosas, acabamos de grabar. Perdón. Lo que pasa es que nadie es mala compañera, ¿sabes? Nos abandona aquí en medio, no dice nada y es como... Ni siquiera un VBB, ¿sabes? No me ha dado tiempo. ¿Para qué va a decir el VBB? Ha sido un... VBB. Es que soy deslésico. Chicos, he lanzado la ulti. No he daba nadie, pero... He lanzado la ulti. Este es mío. Voy a con Loki, voy a con Loki. ¡Corre! No te puedo salvar, tío. Riz, cuando empezaste. Vida... Yo curo, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. ¡Hasta luego! Pero, pero... Es nuevo en Changelo, la sanación, ¿eh? ¿Es nuevo? Sí, lo han puesto ahora con el nuevo parche, ¿verdad? Le han puesto que cura con el 3. ¡Qué guay! ¿Lo estás diciendo en serio, tío? Sí, tío. ¡Arriba todo el mundo! Ahí tienes la ulti, ahí tienes la ulti. Claro se va, claro se va. Tuneo uno, testuneo uno. Todavía no, espérate. Si alguien se escapa, avisarme que tengo lo del ejecutor ese. Vaya. ¿El qué? La ulti de Nuba, el ejecutor. ¡Ah! No, 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 no. Hasta luego, chavales. ¿Qué hago aquí en medio? ¿Por qué no? No, compañeros. Me vas a llegar. He echado curas, pero... Ya, te he visto ahí. Yo qué bien. Voy a vivir un segundo más. Pero no me podía mover. No, no, pues nada. Te estoy pegando hasta el higadillo. ¡Vete! No, no, tranquilo. ¡Que te vayas! Estoy bien, estoy bien, tranquilo. Cuidatito en ahí, cuidadito. Sí, sí lo sé. Viste por qué salta. Porque está puló. No, sorry, no. ¿Cómo se hacía lo de estoy construyendo stacks? VSS. Atrás, atrás. Ah, vale. Joder, ves cómo se ve. ¡Mío! Sí. Buena. Me cago en tus muelas ya, hombre. ¿Cuántas ultis me habéis lanzado ya, tío? Que acabo de llegar dejando en paz. He salgado con la mía, tío. Pero luego he lanzado el otro la suya también. ¡Hostia, los minions! No puede ser. He fallado la ulti. He lanzado un bling para los minions. ¿Los habéis fijado? Sí, sí. Oye, va el buff que hace ahí parado. No lo sé. Ah, porque no hemos cogido el buffo de mana. Te dejó tocado. Ah, bueno, eso. ¡No lo he cogido! Es que imbécil, tío. No, no lo he cogido. Soy muy tonto. No, no, no. Estoy construyendo pilas. Que nadie me rompa las pilas. Vale, pero... Las pilas... No, no, mejor no. A ver qué va a decir... ¡Se lo aquí! No llego. ¡Ay, qué loco estamos! ¡Ay, qué buena! Mira, qué malo. Cuidado con Anu a la izquierda. Y Loki a la derecha. Estamos locos. En ahí no llevas mana, ¿eh? Ostras, es verdad. Gracias. Te lo dejo en casa. Está loquísimo. ¡Ay! ¡Que me matan! No tengo ulti. Yo aviso. Pues acaso. Nada. Del cuidado, no. Nada, lo he levantado, pero no. Este, ¿dónde va? Este, ¿dónde va? Este, ¿dónde va? ¿Qué haces? ¿Va a coplis? Tío, ¿por qué no paran de llegar minions a la base, eh? Si estamos todos aquí. Pues no lo sé. Report, vaco. Report. Todos report. Reportemos a todo el equipo. Minions. 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 Sigo construyendo stacks, ¿vale? Ahí, ahí. Hasta 75. Pues se te acumulan los minions. Lanzo ulti a este. Espera, espera. No se me acumula si no hay. Eh, chicos, está aquí... Bueno, lo estáis viendo, ¿sabes? ¿A quién? Se ha hecho invisible. Esto ya no lo vemos. Eh, le he oído. Vale. Yo también. Os puedo curar, eh. Cuidado, Van. Va a... Va a Sunggucon para allá. Que vaya, ya está esto. Cuidado, Zaro. Va a Sunggucon para allá. Vale, tengo la ulti. Tengo la ulti. Mierda. No tengo, no tengo. Estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio. Pero la ulti de nubia... Por cierto, efectivamente, el blink no se puede lanzar si tienes CC. Vale, vale, vale. O sea, si tienes CC no, si tienes... Como se llama. Me habría... Me habría... Tengo ulti, eh. Joder. No duraré un usarla. Usala que yo tengo en breve la mía. ¿No durarás en usarla, Flo? No. No dures. He fallado, tío. En serio. Me largo, eh. Me largo. Yo estoy muerto. Me cago en... No, me lo he cargado. Me cago en la leche. Estaba muerto. Cuidado, Riss. Dime. Que tengas cuidado. Ah, vale. Te has metido en tu ulti. Pero, Riss, ¿está dónde está? Eh... Venís para acá que tenéis de cura. No te puedo curar mientras tienes a él, Riss. Detrás, detrás, Riss. No. Te voy. Gracias. Cuidado, que vamos. A ver, ¿quién está por ahí por la derecha? Oh, lo he levantado, chaval. Según caía. Venga, dame. ¡Qué buena! Luego. Oscuro. Me voy, eh. Atrás, 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 atrás. Vale, vale. Voy, voy. No hay, no hay, no hay. No, no. Yo voy bien. De hecho... Ah, no lo he pillado. Lo ha ralentizado con eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Míos, míos. Tapa. Míos. ¿Sabes, no? Míos. ¡Wiii! Yo para el final que sí, pero no. Soy una máquina de no hacer nada. No, me han quitado mis minions. Vais a morir todos. Eh, ya va, cuidado, que viene Loki, eh. Vais a la muerte. Casi fallo las acción, ¿sabes? ¿Dónde estáis? Los chinos al poder invadirán el mundo. Hombre, ya ves. Yo estoy pillado. Con la cantidad de chinos que hay en España, ¿por qué tampoco los dioses en el mar? ¿Te imaginas un suscriptor chino? Nos dominará. Se queda... Se queda... Me queda sin maná, tío. Te esperan a que baje. Baja. Abajo los pequeños establecimientos. Saragón, el canal. Abajo los pequeños. Pues te quito el ción. ¡Ja! De alimentación. De alimentación. Pues te quito el Minion, ¡Ja! Es un copio. Cuidado. A ver, hay que decirlo todo seguido. Minion, ¡Ja! Minion, ¡Ja! Vale. ¡Mirió! ¡Taló! ¡Verdad, eh! Muy buenas. ¡Ostras! 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 Corran. ¡Viene Loki, viene Loki! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Hala, hala! ¡El tigre, el tigretón! Estoy en medio. ¡Joder, tío! Es que... Loki, como le he matado antes, ahora... ¡Hala, te he quitado a uno! Tengo alguna clase de problema. No, aguantad, aguantad. O sea, podemos matarlos. ¡Ay, de dónde me... ¡Salvación! ¡No! ¡No! ¡Salvación! ¡Puede ser el Loki, chaval! ¿Dónde está Pausión? ¿Ha muerto? Sí. Pues ya está muerto, sí. ¡Mira qué bien! Ven, hijo oscuro. Lo he matado yo. Yo creo que estaba mal. Este se va a ir en versión pajarito, ¿eh? Yo he morido, chico. Sí, a lo mejor se va. Mira. Vale. Vale, esto es buena. Ya está. Vale. Si llega a ser por mí... Minions. Ya te he listo. Mira si empieza la contenido para no quitárselo, ¿eh? Pues llega en Instagram y da igual, ¿sabes? No, no me lo ha quitado. Hace bueno. Ya, ya. A por pose, a por pose, a por pose. A por pose, a por pose. Que muero, que muero, que muero. Este pilla. Buena. Este oscuro. Que pose más sensual. No me stunes, que ahora me pegas mucho. Estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio. Me da a mí. Me da a mí. I love you, chico. Puro. Puro. Ah. ¿Qué haces? Este pilla, este pilla. No, no he... Pero que se pilla. Cuidado que va a buscar un partido. Rápido. Enai, corre. Corre, me pongo en medio. No se ha parado, ¿por qué? No, no, qué buena. Dos, uno, cero. Ven aquí. Qué buena. Vete, Riz, anda. Por favor, dame un favor. No voy a poder, muero. Es que, es que, es que, es que... Es que... Quien es el mejor, tío. Soy un crack. Oh, soy crack. Quien quiera el mana de la izquierda está... Tía, yo también soy un poco tonto, eh. Y luego me diste a mí. Pero yo me voy a librar, mira. Mira, 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 mira. Pues yo no... Yo no me voy a librar. Me ha... multado. Joder, 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 que de gente. La hostia. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos molido un mundo, tío. Madre mía, nos han dado pa'l pelo, eh. Ahora los chinos son ellos, son muchos. Pero si no hay... En el mind de chinos. Es una copia para que no lo sepamos. No existen. Por eso... Para abajo descubran que ya lo ganamos los últimos pelos. Ah, ya está, adiós. Estamos un poco fuera. Bien. Una torreta amigable enemiga ha salido. Enemiga no, amiga. Pues si es amigable... Amigable enemiga. Oye, oye, que a los contrarios... Ahí estamos. Eh... Hostia... ¿Tío, o te libramos? Bueno, te estás jodido, tío. No puede ser. ¿Dónde está este Loki? ¿Dónde está? Pues muy Loki. Ahí está. Allí, a la izquierda, a la izquierda. Ahí, voy, 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 voy. Estás sin vida, asqueroso. Te había dejado sin vida. Qué asco. No le da, tío. Ese muere. Muere. Está a punto de darle, menos mal. Chicos, me echáis una mano. Me echáis una mano con este. ¿Dónde, dónde estás? Aquí. Te dando vueltas. ¿Qué hago yo haciendo bodyblock? Bodyblock, no. Bodyblock. Voy a con Loki. Te lo acabo de escuchar, tío. Aquí está, en la torre. ¡Ah! Dale, rey. ¡Ah! ¡Ole, ole, ole! ¡Joder, ven! ¡Joder, ven! ¡Joder, ven! ¡Joder, ven! ¡Joder, está quieto, gracias! Joder, ha tirado la última mente, tío. ¡Ay, que eso! Ya, por favor. Loki por la izquierda, eh. Voy a intentar quitarlos a Loki. ¿Quién lleva a Loki? Vale, vale, vale. Tengo ulti, eh. Tío, estamos sanando demasiado la vez. Me estoy volviendo lozo. Vale, voy a la hora. Espérate, que Loki va a morir. ¡Cuidado! ¡Arriba! No se va conmigo. No se va conmigo. Me voy. Gracias. Ven y que oscuro. Tengo... ¡Chicos! ¡Chicos! Estoy, 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 estoy. Yo no estoy. ¡Ah, qué me gusta el mamón! No tengo mana, eh. ¡Qué me lanza el Kraken! ¡Qué me lanza el Kraken! No tengo mana. Zaro va solo. Atrás, 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 atrás. No llego. ¿Por qué le estoy dando a cosas y no sale nada? Tío, me cabrea mucho este juego últimamente. ¿Pero qué me estás contando? Ven ahí atrás, eh. No pasa nada, no pasa nada. Mientras él lanza el Klaken, el 2, el 1. A mí solo me ha dado tiempo a lanzarle el 3. Tenemos que hablar como los chistes. Klaken. Lanzador Klaken. El Kraken. ¡Joder, fiesta, tío! Pasa. ¡Ya vengas que no te ha hecho gracia! ¡Eh, en medio, en medio! Ninguna, en absoluto. ¡Oh, pues se ha tenido! ¡Cuidado a la derecha! ¡Venga! ¡Venga, vamos a hacer focus a los que meten. A la torre primero, ¿no? La matan en el aire, ¿sabes? Ya ves. ¿Os juro o qué? ¿Cómo va la cosa? ¡Venga, pa' arriba. ¡No! No ha dado tiempo. Ha caído, ¿sabes? Un poco, ha hecho como ella. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! No me había dado cuenta de lo que dice nada más salir. No había visto todavía a él. ¡Qué pobre se ha quitado tanta vida! ¡Qué buena, aflo! ¡Joder! ¡Es que... ¡Estás fuerte, eh! ¿Ya ves? Si voy en negativo, tío. Que no, que no. Que sí, que sí. ¡Joder, macho! Soy el más hábil del universo. Ahora, yo creo que... Si pillo al este... No muere, ¿sabes? Venid. ¡Vamos, gracias! ¡Arigato! ¡Joder, si le he dado, tío! ¡No, dicho sea! ¡Hostia, que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Chul! Ahí tiene la reventada. ¡No! ¡Ya está, Loki! ¡No puede ser! ¡Gracias! Tío, me ha sacrificado. ¡Qué buena, puta! ¡Atrás, atrás, atrás, chicos! ¡Pillaros el Aegis para Loki, por favor! ¡Qué atentro... ¡Qué atentro, el centro minion! ¡Qué buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Pero no sé por qué tarda mucho en salir los ataques, tío. ¿Quién está por ahí, solito? ¡Oye, me ha... ¡Eh, los minions, los minions, los minions! ¡Para que te culo! ¡Ida por los minions, ya por los minions! ¡Gracias! Pero cuidado, que sigue llegando, eh. ¡Gracias! ¡Mátaloo! Voy a por este. No puede ser. ¡Vete, vete por el... Sí, ya está. Está muerto, ¿no? Sí. Y este, dame. Loki viene por la derecha, ¿vale? Vale. ¡Oscuro! Se ha hecho invisible. Ya viene, ya viene. Que venga. Bueno, viera. ¿Dónde está? ¡No! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No puedo! ¡Sí, puedo! ¡Este vía, está vía, está vía, está vía, ando! ¡Gracias, tío! ¡Ande vas! ¡Gracias! ¡Corre, tío, corre! ¡Nada, tío! ¡Joder, tío! Es que es... ¿Por qué es tan rápido un tío de 930 kilos? ¡Oscuro, oscuro, oscuro! Cuidado que te he dado el Wickening. Sí, sí. Por eso no he curado una mierda. ¡No, joder! Que nada, que me ha dado nada. ¡Tío, tío, tío! ¡Loki, Loki, 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 Loki! Me tengo que ir, chicos. ¡Que podemos! Me tengo que ir. ¡Qué buena en ahí! ¡Venga, corre, corre! ¡La mata! Ya está. Es suyo. Buena. Bueno. ¡Cuidado! ¡Corre tú! ¡Uh! Buena, Zaro. ¡Mal! Buah, chavales, Loki, este... ¡Pa' ti! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Cuidado, Riz, cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Que no tengo ulti! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, no! ¡Corre, corre! ¡Huye! ¡Que Anur mete muchísimo, eh! ¡Anur mete muchísimo! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no! ¡Cero el segundo, Fony! ¡Hace tres segundos y no puedo lanzar la ulti! ¡Vámonos! ¡33 de pin, tío! ¡No ha pasado nada! ¡No se ha ganado! ¡Joder, lo que quita Anur, tío! ¡Por amor de Dios! Es que tiene mucha penetración. ¡Me dio muchísima! ¡Joder, calera! ¡Ya está, está! ¡Ya está muerto, tío! ¡Sí, no lo reventabas tú! Voy a ayudar yo a ello, ¿vale? ¿Qué? ¿Y en la Aegis qué? ¿Mañana así se lo puedo tirar o qué? Se ve que sí. La Aegis es de croma, no sé. ¡HOLO! ¡Que pensaba que le había echado el lazo! ¡Le he echado la tres! ¡La cuatro! ¡La cuatro, eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué! ¡Qué! ¡No, esos errores no se permiten! ¡Paro, ven! ¡No puedes ir! ¡Ahí a la derecha! ¡Ahí! ¿Tengo, de hecho, estaba en salvación o no? ¡No, a mí me voy! ¡Tengo por Loki! ¡No sé dónde estar ahora mismo! ¡Ahí morir! ¡Eh, vete para atrás! ¡Vete para atrás! ¡Ahí tienes a Loki! ¡Vale, vale! ¡A la, a la! ¡Ve a comprar el objeto definitivo! ¡Cuidado ahí, eh! ¡Esto ya te mola uno! ¡Me voy! Deberíamos de ir a por el... ¡A por el Janus! ¡Joder! ¡A por el Anus! ¡Eh! Voy a intentar quitar a Loki ¡Cuidado, cuidado, 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 que van todos patiados! ¡Buena! ¡Esto se ha molado, eh! ¡Gerosos! Además es que les he dado a todos, ¿sabes? ¡Vale, he matado uno! ¡Vale, mía! ¡He matado uno! ¡Festival de asistencias, chaval! ¡Me encanta, ¿sabes? Porque me lanzas Wikilin Pero con el 2 me lo quito ¡Oh, me voy a coger el... ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Me hago inmune! ¡¿Dónde vas tú?! ¡Jeje! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡No, no, no, no te has muerto! ¡No mueres, no mueres, no mueres! ¡No, no te has muerto! ¡Hala, a ver! ¡Ven, ven, ven! ¡Cual te juro! Bueno, ya que estoy... ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Bueno, ir a base los que tengáis de... Eso te voy a decir, yo creo que me voy a ir a base Y me compro la gemensuración de último y ya está Cuidado con Loki Ves a dónde está Creo que le he dado A Loki He curado todo lo que te ha quitado, ¿sabes? Voy a hacer una cosita A ver si me da tiempo ¿Dónde está Loki, tío? Lo estoy buscando hace rato Si nos quedamos con los minions... ¿Funciona o qué? Loki está aquí, Loki está aquí ¡Sí! Arriba Abajo ¡Joder! Cuidado con Loki, cuidado con Loki ¡No, Loki! ¡Madre! ¿Y este? Esa es la copia Es la copia, cuidado, chicos En ahí, atrás, atrás, atrás Matad dos minions Este es mío Este no se va Se me va, sí, se me va, sí Se da por detrás Tranquilo, tranquilo Matad un minion Loki, 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 Loki Tiene la ulti, Tiene la ulti Tiene la ulti Me matan No, todavía no Un minion Bien, bien, bien ¿Qué fiera? Me faltaba un segundo Para la ulti, tío Estabas agónico Tipo, Dios La tiro y mato a dos Y ya está Hey, había que confiar Siempre, tío Vamos siempre al límite Sí, sí Y siempre os digo Confiar en mí Nunca confiáis Y ganamos Claro, claro, claro Eso es una de cada otro Bueno No se nos sentí por estadística, Riz Pero casualmente se graban, ¿vale? Pues esperamos que os haya gustado Esta partida, chicos Este es otro de los panteones Gracias a Riz Por echarnos una manita En este panteón Sí, de nada Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Y cualquier cosa en los comentarios Y en Twitter Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!